Estás en plenas vacaciones, compras, regalitos, alegría y felicidad, playa, sol y arena, y te quedaste sin dinero? Laura, ¿qué vamos a decir? Ya veremos, pero lo bailado, nadie nos lo quita. ¿Disfrutaste tus vacaciones? Pues ven a Rey Baro, tu cuate que te hace el paro. Recibimos oro, autos, motos, electrodomésticos, por los intereses más bajos del mercado. Laura, ¿qué vamos a decir? En estas vacaciones y siempre, ven a Rey Baro, tu cuate que te hace el paro. Te esperamos enfrente de la plazolita Hidalgo en Galpan de Serra, Querétaro. ¡Rey Baro!